... Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en el Parque de Sanlúcar intervenían en la tarde de ayer en un incendio... ...en una vivienda de planta baja en la calle Naranjo, número 6 de Chipiona. A su llegada el edificio estaba ardiendo en su totalidad. El ocupante de la vivienda se encontraba en el exterior. El servicio de los bomberos comenzaba a las 18.40 horas de la tarde de ayer con el aviso de la Policía Local de Chipiona en la Sala de Emergencias del 085. La alarma movilizaba a cuatro bomberos del Consorcio Provincial en el Parque de Sanlúcar con una autobomba rural pesada y un vehículo de rescate. A su llegada se encontraban en el lugar efectivos de la Policía Local de Chipiona y Guardia Civil. Accedían entonces a la vivienda afectada por las llamas en su totalidad, lo que provocó gran cantidad de humo y altas temperaturas. El fuego se propagó rápidamente. En el interior detectaron la presencia de dos bombonas de butano que los efectivos de bomberos sacaron al exterior para enfriarlas y evitar posibles llamaradas. La vivienda ha quedado destruida tras la extinción del incendio. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una dotación total de cuatro bomberos del Consorcio Provincial en Sanlúcar con una autobomba rural pesada y un vehículo de rescate y cuatro equipos de respiración autónoma, 3.000 litros de agua, turboventilador y herramientas de mano. El servicio que comenzó a las 18.37 horas con el aviso finalizaba alrededor de las 19.40 horas con la entrada de los vehículos en el Parque de Sanlúcar. El servicio que comenzó a las 18.37 horas con la entrada de los vehículos en el Parque de Sanlúcar.